saludos amigos aquí estamos en colonia del carmen en el departamento de aguachapán y aquí estamos como a unos 500 metros lo que entre la ruta que va para san salvador y por santana y que va para la frontera aquí puedes visitar a conocer un lugar por si de repente ustedes vienen como para aquí para el salvador les voy a recomendar un lugar restaurante brises de santa mónica este restaurante y tiene también un bonito parqueo tiene bonito porque existe el entradero y aquí pues tiene lo que es un bonito lado que se llama laguna del espino donde tiene muchas muchas marcas allí o sea lugarcito para tomarse lo que es la fotografía y eso pues sería un lugar muy muy espectacular y lo también tiene cánope donde pueden tirar la tiraleza que va por ahí ahí están los pajaritos y por eso me parece bonito lugar y para recomendar algunas personas que ven aquí el salvador a ya sea pasear ya sea pues de viaje por vacaciones aquí está un bonito lugar para poder vacacionar aquí está un bonito lugar para poder vacacionar voy a hacer unas tomas ahí en colonia del carval aguachapán vean qué bonito está el río imagino que también hay servicio de canoas esto es por fuera esto lo puedo enseñar por dentro y como pues ya sabemos la seguridad que hay ahorita acá en este país pues es una seguridad bastante bastante buena aquí está lo que es el parqueo y bonita sombra aquí está lo que es el entradero y miren las paredes que están pistola esticas también pintaditas tenemos los dibujitos tienen el gallo el camarón y la entrada pues es esta aquí está lo que se puede grabar acá y se disfruta de la ocasión y es para atrás está bastante grande este lugarcito eso pues lo que es la cocina pues yo no me meto más para allá porque no quiero buscar esto también disfruta para los baños y todo eso tienen televisión tiene música y vean pues tienen bonitos césped allí y ya y la bonita vista que tiene para hacer la laguna al espino y si ustedes quieren buscar más privado allá se pueden ir para allá para poder estar un poquito más privado por estar más cerca de la laguna porque tiene piscina bien chulo ya lo que uno lo que promueve pues es lo que es el turismo ya pues les viene así con oliva vocacional y todo eso ya pueden ver en estos videos que se da más o menos una idea como son los lugares y ahí se pueden tomar lo que es la fotografía ahorita vamos a subir ahorita vamos a ver un recorrido por este lado lo bonito que este este rachito es bien fresco miren que frescura la que se siente debido pues a la palma porque también le llaman almanaque hay de almanaque también y vean que trabajo tan fino hicieron aquí miren que frescura se siente y mesas por donde quiera si hay servicio de lanza esa es la vista que tiene de aquí y de aquí de este lado si ya tiene una lanchita así no se si será por el mismo precio o porque pero ahí hay servicios de lanza si quien no quiere dar un pasadito ahí pues ahí está la lanchita de manera que por el mismo precio o otro precio quizá ahí se puede preguntar ahí estamos voy a ir al lado de las piscinas para darles a casa un recorrido un tour mientras lo de las tomas siempre las recomendaciones dice prohibido bañarse con ropa solo traje de baño no bronceado no bronceadores no alimentos y bebidas en área de piscinas estas son las recomendaciones que uno tiene que acatar para estar disfrutando de este bonito lugarcito lo que son las piscinas y acá afuera está lo que es un bar un bar para poder estar viviendo acá me imagino que se puede consumir aquí pero de este lugar no puede entrar uno nada de otro lugar mientras que no sea de acá está grande la piscina a ver a menos que esos dos metros de no como un metro de león pero bien está bien bonito y bien un puentecito que tiene de colores y aquí al otro lado está uno de pequeñitos uno de niños y este puentecito que está aquí no veía ese lugar este nos estaba recomendando por tirarse de allí yo no me voy a subir a la chancleta pero no les vale pero dije porque así vale un dólar y el servicio de lancha que les dije yo si se pasan de cinco personas dicen que son tres dólares y bien menos de cinco son cinco dólares personas así que también muy lindo este lugar están obviamente invitados a que pasen cuando van para el otro para San Salvador o para Santana aquí por la frontera voy a ver la hacha dura ahora chingados que les dice y bien pues aquí me subí lo que es la tirolesa y es que es mire que chulo mira para todos lados que bonito esa colmana le damos un toque al video estamos en el tercer piso tiene uno dos cuatro cuatro pisos pero la tirolesa está en el número cuatro pero me dijeron que no se viera hasta el número cuatro y hasta aquí no voy a llegar pero si se vieron bonito para todos lados les voy a enseñar lo que es el menú o la carga como le llaman y así pues tienen ustedes de los precios ahí están las entradas costillas alitas en salsa huevos de guadoniz entrada de chorizo bien ahí están todos los precios los platillos con hoteles ahí está el pollo los mariscos el mariscos donde 14 23 14 y así así que más o menos si tienen una idea de lo que me den aquí los amigos pues ya les dimos este recorrido aquí nos están comentando que también este hay con una lancha pequeña me imagino ya saben que lo jalan como una armada eso también tienen ese juego también con la lancha pues se jalan a no sé cómo se llamará eso pero es como un cojín que uno se pone el pecho en el cojín y la lancha lo jala con una cuerda o lazo y también están comentando que también aquí lo presa hay variedad de cosas como para divertirse a las personas pero como nosotros vamos de pasada pues solo para grabar este video venimos aquí no más y así que está bien recomendado este lugarcito un cojín un cojín un cojín un cojín un cojín